Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a bordo, chicos. Hoy continuamos el modo historia con Alex Hunter. Recuerden que ya estamos, o bueno, nos devolvimos a la Stone Villa de Inglaterra, ¿no? La segunda división, pero nos fue excelente en el capítulo anterior. En este vamos a tratar de seguir avanzando y la idea es obviamente llegar a la Premier League nuevamente. Este es el episodio número 13, si no estoy mal, sí, creo que este ya es nuestro capítulo número 13. Así que sin más, vamos a darle el explay y a ver qué acontece. ¡Uy! Tenemos un partido para hoy con el Queen's Park Rangers. Así que vamos a darle rápidamente. Pero esperemos a ver qué nos dice este señor. Claro que no vamos a decepcionar al señor Dino. Manejando a Hunter. Vamos a ver. Cargando, cargando, cargando. Una recomendación a todos, muchachos. O más que todo a los nuevos, ¿no? Si eres nuevo, suscríbete. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete para más. Y muy, muy, muy atento porque voy a estar subiendo video, sea del modo carrera, o sea del modo historia, o sea de Ultimate Team. Voy a tratar de hacerlo uno por día. Uno por día. Eso espero que mi trabajo y mis cosas me den el tiempo de hacerlo. Porque igual, recuerden que esto hay que hacerlo con ganas. Tratar de hacerlo bien. Editar miniaturas y todo esto come tiempo. Entonces voy a tratar ahí poco a poco de hacerlo, ¿no? Ahí tenemos a Hunter. En el Aston Villa. Queen's Park Rangers. Pero vamos en el once inicial. ¡No puede ser! ¡Incredible! Estamos en el once inicial, chicos. ¡Rápido! ¡We're kicking off! 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 Increíble que estos dos empezaron mal y miren, ahora van a ser parceros. Así en la vida, chicos, sucede hasta en las mejores familias, como se dice. Bueno, ¿cómo están Mario Kempis y Fernando, paramos con ustedes? Les estaremos llevando un partido correspondiente a la Copa de Liga en Inglaterra. Marito, 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Ay, papá! Vamos a correr a la grada, como siempre. A celebrar goles que no hemos hecho. ¡Jajaja! Pero fue nuestra asistencia, fue nuestra asistencia. ¡Uy, la cagaste, la cagaste! ¡Ven, la cagaste! ¡Corre con la pelota! No voy a volver a cometer ese mismo bendito error de acercarme. ¡El DAP! ¡Ahora sí, papá! ¡El DAP! Me encanta esa celebración. Además, es muy fácil de hacer. ¡Vive, perdieron el balón y vean! Ahí lo tenemos al señor Hunter. ¡Otra vez! ¡No, pero...! ¡Uy, papá! ¡Bien, bien, bien, el DAP! ¡No! Espera el lugar, no lo había notado. ¡No lo había notado! ¡Qué pena, qué pena! ¡Estoy muy, muy, muy excitado con este señor! ¡Ay, papá! ¡Ahí tiene, papá! ¡Ahí tiene mi rey! ¡El DAP! ¡Bacana, Hunter! ¡Venga, mi perro! ¡Vamos a echar unas polas, mi Jai! ¡Bueno, arrancado de Hunter! ¡No, mal, mal, mal el pase! ¡Poder del contrario! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan! ¡La tiene y está! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué va el palo! ¡Esa pelota que se escapa y abraza que desde el fondo! ¡No, no, 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 no! ¡Alex Hunter! ¡Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bonito gol! ¿Con cuál pierna? ¿Con cuál pierna? A ver, muéstranos. ¡Con la derecha! ¡Perfecto, Hunter! ¡Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida a la mesa para que se despache con un paquete! ¡Tanto dominio! ¡Porque realmente se han adueñado del campo de la pelota! ¡Qué buen zapatazo! ¡Ay, no! ¡Segualtif subo muy pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Guarder! ¡Pero qué digo golpón! ¡Golazo! ¡Miren ese pasesote que le hice a mi compañero! ¡No, no! ¡Qué pasesote que le hice, ¿no? Hay que decir las cosas como son Alex Hunter. Hoy ha dado una verdadera lección futbolística. No ha defraudado para nada. Le sacaron la pelota y lo dejaron. Final del primer tiempo, chicos. Como cosa rara, Alex Hunter en fuera de lugar. Vamos a darle rápidamente. El segundo tiempo. Dani Williams con metros y con la pelota. ¡Buen disparo! ¡Uy, papá! Ahí estaba la posibilidad del triple. Que no va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido. Y ha dejado pasar una dorada. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hunter. ¡Buen disparo! ¡Uy, papá! Sí. Alex Hunter. Gardner. Solo queda el arquero. ¡Va el disparo! ¡Bien, papá! ¡Bien, bien! ¡Qué digo, gol! ¡Golazo! El draft, el draft. es una humillación 6 a 0 la pizarra y ahí llegan para ayudar se le ven unas ganas terribles muy bien espantoso le saca la pelota que sigue libre la tiene y está suyo que pasó ahí pilas, pilas, defiendan dice Alex metanle fuerza testicular a esto es Hunter quien tiene la pelota se abre paso y puede ser una oportunidad golazo golazo chicos hack trick continuamos nuestra racha goleadora perdiditos en el partido pero y adentro tomelo uy perro pero que hizo estamos cansados chicos estamos mamados ahí está la pelota de cualquiera ya Hunter por favor técnico quiero descansar ya hice tres goles hice mis asistencias gran call habrá tarjeta pero que está cansado Hunter aquí puede haber una oportunidad y la pelota amarito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su caso es Hunter quien tiene la pelota muchachos final final nos llevamos otro hack trick increíble la carrera de Alex Hunter está tomando ahora si rumbo de verdad dos hack tricks consecutivos bueno esto es la segunda división ya lo saben pero de todas maneras hemos mejorado mucho ahí vemos como Alex se lleva su marito como debe ser jajaja miren chicos tres balones tres balones perdón tres goles chicos como lo pueden ver está increíble Alex está haciendo hasta para vender y eso nos gusta eso nos encanta vamos en media 66 excelente y continuar bien muchachos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video de ser así ya saben comenten like y nos vemos en el próximo video adiós chau